Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Santo Nombre, favor de apagar todos sus celulares y aparatos electrónicos. En este momento le damos la bienvenida a todos los que nos visitan y se unen a nuestra celebración. Sean siempre bienvenidos y esperamos que nos vuelvan a visitar pronto. Por favor, sigan las indicaciones de los mujeres para recibir la comunión. Manténganse a seis pies de distancia. Las familias pueden ir juntas. Nuestros voluntarios les darán desinfectante de manos al estar en línea. Traigan puestos o cubrebocas todo el tiempo, excepto cuando van a recibir la comunión. Den un paso al lado del padre, diácono o ministro para consumir la hostia. Y luego, cúbranse la boca de nuevo. Después de la comunión, por favor, sean pacientes. Esperen la bendición final y por los voluntarios para guiarlos a una salida de forma ordenada. Avisos. Por favor, llenen nuestro censo de la parroquia que está en el boletín o hable en la oficina para actualizar su información y así estar en contacto por teléfono o correo electrónico. Gracias a todos nuestros parroquianos que entregaron el censo de la parroquia. Asamblea 2020 será el 7 de noviembre, de 10 de la mañana a 3.15 de la tarde. El evento es gratuito. Se reunirá a todos en nuestra arquidiócesis en una plataforma virtual en CTSA, Canal 15, en YouTube y Facebook. Por favor, regístrese por internet. La información está en el boletín. Introducción a la liturgia del día. Estamos invitados hoy a una fiesta. Nos reunimos alrededor de la mesa del Señor, convocados por el Espíritu Santo para compartir esta comida eucarística con familiares, amigos y vecinos como compañeros peregrinos en el camino. Que esta fiesta nos sustente para seguir construyendo con júbilo el reino de Dios en nuestro pequeño rincón del mundo y más allá. La segunda colecta es para las escuelas católicas. Esperanza para el futuro. La intención de esta misa es por las familias de Francisco Hernández Orozco y María del Rosario Hernández Orozco Pinados. De pie, por favor. Gracias. 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 Buena lectura. Lectura del profeta Isaías. En aquel día el Señor del Universo preparó sobre este monte un festín con platillos suculentos suculentos para todo el pueblo, el banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece todas las naciones. Action. Destruirá la muerte para siempre por siempre. El Señor Dios enjuagará las lágrimas de todos los rostros. 4. 9. 10. 9. 12. 13. salve. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Palabra de Dios 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 vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su banco, otro a su negocio, y los demás se echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera, mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dio a sus criados, la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron hijos. Saben que es a los cruces de los caminos y convienen al panquete de bodas a todos los que se encuentren. Los criados salieron a los caminos y prendieron a todos los que encontraron malos y buenos. A la sala de panquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, entre ellos era un hombre que no iba a visir con traerlo de fiesta. Y le preguntó, amigo, ¿cómo has entrado? Y sin traje de fiesta. Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dio a los criados. Háganlo de pies y manos, arrojenlo fuera a las tiendas. Y se rechando y la desesperación, porque muchos son los llevados y pocos los excluidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Te hago un ratito? Muy bien. Taló todavía en San Antonio, ¿verdad? 37, casi 29 en ocho días. Pero ojalá que nos llegue un poco de riesgo en las próximas semanas y días. Nos habló o reportó que el doctor Fauci dice, o decía, en los reportes, de que uno se da cuenta, hay mucha contaminación, mucha gente se enfermaron allí en el encuentro en la Casa Blanca. Hasta el presidente, los demás han sido enfermos del virus del COVID-19. Entonces, el doctor Fauci dice, la mascarilla trabaja. Esto funciona. Aunque nos incomoda, ¿verdad? Funcionan las malas mascarillas. These masks really work, ¿verdad? Por favor, usen eso donde quieran. Especialmente cuando hay encuentro y como personas, ¿verdad? Aquí no tanto porque estamos, ¿verdad? Estamos bajo el aire libre. Pero cuando uno va a los comercios, ¿verdad? Vientas, entonces, ojo, AGB o Walmart, usen esto, ¿verdad? Usen esto, por favor, porque esto funciona, ¿verdad? Porque uno nunca se sabe cuando terminará el virus del COVID-19. Por favor, usen todo el momento. Muy bien. Encontramos en la primera lectura, ¿verdad? Isaías. Isaías habla acerca del monte. Cuando hay una frase acerca del monte, es la presencia del Señor, ¿verdad? Como el monte Sinaí, ahí está. Moisés encontró al Dios, ¿verdad? Vio la única persona que vio la tierra de Dios sin morirse, ¿verdad? Entonces, cuando hay monte, ahí está lo divino. Como Jesús ve al monte para proclamar las aventuranzas. Entonces, cada vez que hay monte, ahí hay algo de la presencia del Señor. Entonces, aquí encontramos cómo ese Dios divino quiere rebajar, entrar al mundo de nosotros de lo humano. Él nos va a preparar un banquete. Bien. Entonces, aquí está el sueño de Isaías. Y nos va a quitar el velo. Obvio. ¿Verdad? Es un poco pesado esta lectura. Si uno no ha explotido ya muy bien. ¿Qué pasa aquí cuando se encuentran lo divino y lo humano? Él, Dios, arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos. El paño que oscurece a todas las naciones. Distribuirá la muerte para siempre. ¡Uh! Sueño grande, ¿verdad? Y qué decir el velo nos cubre es el temor, miedo a la muerte. Nosotros tenemos miedo a morir. Entonces, si era el día, diría Dios va a quitar este miedo. Pero ser humano todavía tenemos miedo. Tenemos miedo al susto cuando alguien ya está muriéndose o murimundo. ¿Verdad? Y le he dicho, ¿verdad? En la fiesta de San Francisco de Asís, él estaba cantando. Ya casi por morir, cantando, cantando, hasta que ya se pudo salir el canto en su boca. Y los demás, los seguidores, ya lo estaban escandalizados. ¿Cómo puede ser eso? Francisco está con morirse y todavía está cantando. ¿Verdad? Me parece que Francisco, ¿verdad? No tenía miedo, temor, porque su conciencia está limpia, pura. ¿Verdad? Se arrepintió de sus pecados de cuando estaba joven. Así es. Cuando uno ya, como está muy bien preparado, no hay nada de crear parejas que tienen que hacer, no tienen culpas o deudas, lo espiritual, lo, ¿verdad? Con hermanos, hermanas, tíos y tías, los demás. Entonces, uno puede cantar como San Francisco de Asís, porque ya San Francisco estaba anhelando, anticipando encontrar, ¿verdad? El Señor Dios en Cristo. El Evangelio, ¿verdad? Panquete. Panquete una vez más. Cuando la Biblia habla de panquete es el matrimonio, las bodas entre lo divino y lo humano. ¿Verdad? Entonces, Dios ahorita, ¿verdad? Aquí encontramos a Jesús usando la imagen del banquete, el banquete de las bodas. ¿Verdad? Un matrimonio de Dios y lo humano. ¿Verdad que sí? Pero fíjense, los invitados tuvieron, convidados, tuvieron muchas excusas. ¿Qué sí o qué? Tengo que hacer esto. ¿Verdad? Y no puedo, tengo mucha tarea. ¿Qué sí o qué negocio? El trabajo, ¿qué sí o qué? ¿Verdad? Y los demás, ¿verdad? Tratando de, ¿verdad? De hacer daño a los creados. Entonces, aquí está. Dios envida a los demás. ¿Verdad? Los que les encuentren en el camino. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es de las bodas? La boda siempre, es la boda siempre de gozo. Una preparación grandísima. Es las bodas de la, ¿verdad? De la nobleza. ¿Verdad? La boda es preparada por el rey. ¿Cómo fíjense? ¿Cómo rechazar? ¿Verdad? Este banquete del rey. Porque ahí, en esta boda va a ser un mucho gozo, mucha comida, riquísima. ¿Verdad? Entonces, unas, las bodas de, una invitación de no tener violencia. ¿Verdad? Respeto, perdón. Pero, aquí encontramos un convidado. ¿Verdad? No estaba preparado, no estaba envisitido. ¿Verdad? Uno se pregunta, ¿cómo puede ser? Ya se encuentra a algunos moribú, ¿verdad? Vagabundos y desamparados. ¿Cómo puede exigir este, como digamos, este pobrecillo, el tener, de no operar, no tener el vestido? En aquel momento, entonces, como hoy, cuando uno está convidado a la boda, uno se, se visten bien. ¿Verdad? Pero aquí, dice, este banquete, cuando uno ya acepta las bodas de Dios, ya uno tiene que tener el vestido de qué. ¿Verdad? Porque la matrimonio no es más matrimonio entre lo humano y lo divino. ¿Y qué quiere decir? ¿Verdad? Las bodas de las tres, ¿verdad? Verduras. Uno tiene que practicar la fe, la esperanza y el amor. ¿Verdad? La variedad de todo esto. Entonces, eso es lo mínimo que uno tiene que practicar. Si uno no, ¿verdad? Cuando está en los vestidos de fe, esperanza y amor, entonces, paramba, Dios nos va a rechazar. Eso es lo mínimo. Se ha reportado, 70% o más de los católicos ya no van a la iglesia, lo van a acumulgar ni confesar. 70% o 70% de los católicos no están practicando su católico. Y por eso, son convidados. Una vez más, tengo muchas excusas. Si uno no puede asistir la visa por acá, uno puede mirar, ¿verdad? Al internet, ¿verdad? Al YouTube. Allí hay muchas misas todos los días. Hasta hoy en día todavía estoy escuchando. Aunque yo tengo misa hoy, esta noche, ya escuché por lo digital esta mañana. Mañana, ¿verdad? Tengo misa, pero una vez más por la mañana. Veo una vez más al internet. ¿Verdad? Ya me acostumbré. El principio de marzo, ¿verdad? Cuando estábamos en la fe. Vamos a bajar la cabeza de oración. Damos gracias, Señor. Todos nosotros estamos convidados. Este banquete especial. El matrimonio de Dios con nosotros, de los humanos. ¿Verdad? Muy débil, pecadores. Pero tú has excluido a nosotros. Muchas veces tenemos mucha excusa, ¿verdad? Justificación. Queremos escapar, ¿verdad? Y por eso parece que vamos a perder, ¿verdad? Esta boda nos prepara todo el día. Especialmente en la Eucaristía. Encontramos aquí. Vivo. Siempre. Con medio de la comunión. Que lo pido, Jesucristo, al Señor y mi reina, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a recitar, orar junto. El credo. Creen solo Dios, Padre Todopoderoso. Creen solo Dios, Padre Todopoderoso. Creen todo el visible. Creen solo el Señor y su Cristo, único de Dios. Nacido del Padre, ha de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz. Dios verdadero, de Dios verdadero, que en el grado ha confinado. De la misma naturaleza del Padre, nuestro otro Jueves, que con nosotros los hombres, que con nuestra salvación bajó en el cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó en la vida. Y sin su nombre. Por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Ponce de Pilato. Paneció el pez ocultado. Resucitó al tercer día, según las escrituras, y subió al cielo. Dios verdadero, que está sentado a la derecha del Padre. El peor vendrá con gloria para los cadavivos y sus brazos. Y su reino no tendrá fin. Creen en el Espíritu Santo, Señor, el dolor y vida, que procede del Padre del Hijo. Con el Padre del Hijo, recibe una misma nación y gloria. Y que habló por los profetas. Creen en la Iglesia, que es una santa católica apostólica. Confieso para el solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero en la selección de los pueblos, en el futuro. Amén. La voluntad y misericordia de Dios nos acompañan. Con confianza oramos a Dios por mesas desistentes. Por favor de responder, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, para que siempre recibamos bien a todos los que vienen con un corazón sincero. Y para que seamos un modelo de acogida y hospitalidad hacia todos los que buscan refugio. Señor, escucha nuestra oración. Por todas las personas que se sientan rechazadas o indignas debido a sus circunstancias, sus adversidades o su identidad. Para que siempre tengan en cuenta que la invitación de Dios es para todos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por un aumento al respeto en la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Y de los que viven en las grandes ciudades hasta los forzados a vivir en callejones sombríos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los pueblos aborígenes alrededor del mundo, especialmente por los que han sufrido rechazo o maltrato durante generaciones, para que sean tratados con respeto y dignidad, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las personas confinadas a sus hogares o que sufren alguna enfermedad o lesión y no pueden estar presentes con nosotros en esta fiesta. Por los ministros de la Sagrada Comunión que les llevan la Eucaristía, con el respaldo de nuestras oraciones, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que como discípulos misioneros respondamos con alegría, compartiendo nuestros regalos generosamente con otros. A través de la campaña 2020 del arzobispo, acompañar con alegría, dar con gracia, por la gloria de su reino, guiando fielmente a nuestros hermanos y hermanas a la vida eterna, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la divina misericordia de Dios, esté con todas las personas difuntas, en especial con nuestros seres queridos durante esta pandemia. Por todas nuestras intenciones habladas y calladas, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Señor,onsexpose la oración. Muchas gracias a evident années. Gracias a Tener un miedo por el susto y ansiedad, preocupación para la familia, por la salud. y por eso vamos a todos juntos, Dios que sabe María, genera esta gracia, el Señor es contigo, bendita eres y no las mujeres, bendito es el fruto del bien de Jesús, Santa María, Padre de Dios, regalo a nosotros, pecadores, ahora y ahora, nuestra oferta, que caos por favor, un canto de las ofrendas. 590, soy feliz. 690, soy feliz. 690, soy feliz. 790, 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 soy feliz. 890, 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 soy feliz. 990, soy feliz. cantando mil dientes y todo avanza el santo santo, santo, santo santo es el señor Dios del universo que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo oh sana en el cielo y por el que viene en el nombre del señor oh sana en el cielo oh sana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso decidimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu de manera que se convierte para nosotros en el cuerpo y la sangre de su Cristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan dado de grasas lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo oh mi me coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes discomodo acabada la cena tomo el cáliz y dando de gracias de mi vuelo pasó a sus discípulos diciendo come y firma a todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de alianza nueve eterna que se harán derramada por ustedes por muchos y muchas para el perdón de los pecados hagan esto en tu hermana o mía proponemos el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección el señor Jesús el señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos dignas de servirte en tu presencia le pedimos humildemente que el Espíritu Santo crea en la unidad a cuantos cuantas participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor en mi vida extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con Jesucristo Gustavo a todos los pastores ministros y voluntarios aquí en Santo Nombre que cuida de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también bienvenidos hermanos hermanas y juntos y juntas que se durmieron la esperanza de la resurrección en el silencio de nuestros corazones acordamos nuestros parentes fallecidos fallecidas y necesidades of our hearts let's now remember our reparted ones admítelos admítelos a contemplar la luz de tu rostro la misericordia de todos nosotros y así con María la vida en madre de Dios esposo más lisísimo San José los apóstoles y cuantos cuantas vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Dios Cristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos para que siempre estemos visitados en las bodas con Dios por eso Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga Señor tu voluntad en la tierra como el cielo la razón oye nuestro Padre cada día perdóname nuestras ofensas como también nosotros perdóname los que nos comenten en la tentación libre de todo líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayunados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos en toda perturbación mientras despejamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo desde el reino y el poder y la gloria con Dios Señor Jesucristo viviste tus apóstoles la paz les doy la paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra consérbele la paz y la unidad tú que te serenas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y combatamos la paz en Cristo Señor Dios 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 que quita el pecado del mundo Ven, piedad de nosotros, ven, piedad de nosotros, por ver, oh Dios, que quitas el pecado del mundo, ven, piedad de nosotros, ven, piedad de nosotros, ven, piedad de nosotros, pero de Dios, que quitas el pecado del mundo, vanos la paz, vanos la paz, vanos la paz. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Y que quita el pecado del mundo. Dichosos, dichosas los invitados, las invitadas, a la cena del Señor. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. Gracias. 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 Gracias.